Mira Para que andar con rodeo Mira Resulta Que no te quiero Mira Tu madre Fue la culpable Ella te lo presentó Y acabó con nuestro amor Y a mí me mandó a la calle Por esas cosas que suceden Entre hombres y mujeres Que tú todavía no entiendes Será que te haces la niña Será que te haces la tonta Y ves lo que te conviene Y si me marcio de tu vida Sin decirte lo que pienso Aunque sé que lo mereces Tú me fallaste primero No te digo lo que eres Porque soy Un caballero Mira Tu madre Fue la culpable Ella te lo presentó Y acabó con nuestro amor Y a mí me mandó a la calle Por esas cosas que suceden Entre hombres y mujeres Que tú Que tú todavía no entiendes Será que te haces Será que te haces la niña Será que te haces la tonta Y ves lo que te conviene Y si me marcho de tu vida Sin decirte lo que pienso Aunque sé que lo mereces Tú me fallaste primero No te digo lo que eres Porque soy Un caballero No te digo lo que eres No te digo lo que eres Gracias por ver el video.